A ver Fer, ahora sí, ¿qué es eso tan importante que quieres contarme? Vale, definitivamente me tengo que divorciar. Fer, ¿peleas mucho con tu marido? No, nunca peleamos. Te engañó. Ay, cállate, no. O bueno, no que yo me haya dado cuenta. Ya sé, ese baquetón se quedó sin empleo y quiere que tú lo mantengas. No, no, justo le acaban de dar un nuevo empleo y ahora gana más del doble. Entonces Fer, no te entiendo, ¿por qué te quieres divorciar? Me divorcio por la compatibilidad de caracteres. A ver, a ver, a ver, espera, querrás decir por la no compatibilidad de caracteres. No, no, lo dije bien, somos demasiado iguales. Mira, te explico. A mí me gustará el cine. Y a mi marido también. Ay, qué padre, podría ir a ver una peli juntos. A mí me encanta ir a la playa. Y a mi marido también. Eso es muy lindo, pueden conocer muchos lugares juntos. Bueno, tú sabes que a mí me encanta el teatro. Pues a mi marido también. Genial, a muy pocos hombres les gusta el teatro. A mí me gustan los hombres. Y a mi marido también. No, 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 no. Bien. Bien. ¡Gracias!